Buenos días, Leticia. Buenos días. ¿Nerviosa? Sí. Pues entonces nada, no podemos hacerla. Sí, sí, sí podemos. Nada, cuéntame, cuéntame todo. Bueno, te lo leo. Sí. Prefiero porque si no, lo tengo ordenado así. Perfecto, me parece muy bien. Vale. He puesto síntomas físicos, que es una cadena de ellos, y son brusismo, acúfenos, que de hecho hace años tuve problemas con un oído derecho y tuve una operación, un drenaje me hicieron. Casi se me perfora el tímpano. Operación de riñón izquierdo, me falta la mitad. Operación de un mioma, esto ha sido este año, en el útero. Un mioma. Mioma. En el útero, que ya está quitado. Luego también, bueno, ansiedad y crisis de pánico muy a menudo. Es como una angustia casi constante. Crisis pánico. Pero de lo que es tu estado de salud, digo, riñón izquierdo operado, mioma inútero operado y eso, ¿qué quieres decir? ¿Cuál fue la causa esotérica? Sí. Porque más que esto no se puede hacer. Ya está. No, exactamente. Sí, sí. Luego tengo, sí. Vale. Cuando salgo a la calle, tengo constantemente una sensación de como amenaza. Yo no me siento segura nunca. Sobre todo, al ver la gente, mi sensación es de no estar segura, de no tener un lugar aquí. Es como una angustia. Salir a la calle y tengo el nudo siempre, zona del plexo, zona del estómago, es siempre una angustia. Mucho cansancio y mucha falta de concentración. El tema sexual, lo comento porque es algo que, es una sensación que tengo, hay momentos de excitación y tengo la sensación de que, en parte, no es algo natural. Es como que hay un enganche, ¿no? Vale. Una creencia muy arraigada de no poder salir adelante sola. De siempre necesitar la presencia masculina. Vale. La garganta. Suelo notar como un bloqueo. Hay momentos en los que comienzo o a leer o a hablar y se me forma un bloqueo, incluso pérdida de voz, y tengo que parar. Tuve, no sé si, bueno, te lo comento, visualicé en una de las pruebas de inducción, tuve, es que no fue como, para mí fue como una vida pasada, fue muy curiosa. ¿Te comento lo que vi? Sí. Bueno, visualicé una, un momento de luz y era una ventana como si fuera una celda. Y luego era toda oscuridad y veo un hombre mayor que está sentado en el suelo. Era un hombre muy mayor, estaba desnudo, solamente tenía unos calzones. La sensación de una celda muy antigua, muy vieja, porque eran las paredes estas como de tierra, ¿no? De barro. Entonces visualizo una rata. Visualizo una rata donde yo me asusto, en ese momento que estaba visualizando me asusto mucho. Y después se abre la puerta de la celda donde aparecen dos hombres que no entran y uno de ellos con un papel le está leyendo algo al hombre y lo que yo intuyo es que le está leyendo el momento en el que va a morir, la fecha de muerte. La fecha de muerte que va a ser en el mismo pueblo, ¿no? Como antes los mataban. Y él, en ese momento, lo que pide es ver a su hija. Yo siento que la hija soy yo y él es mi padre. Y ahí se acabó la... Bueno, me resultó curioso. ¿Eh? Lo... Vale. Y... Lo comento. Luego se hará lo que se pueda. Tengo una hija de 16 años. Mi hija repite historias mías. Soy muy consciente de que las repite. Entonces, lo que noto es que en ella con esta edad hay mucha apatía y mucho miedo a estar sola, sobre todo en la noche, cuando viene a casa. Siente muchísimo miedo y muchas veces me llama porque necesita estar siempre colgada al teléfono para poder hablar. ¿Cuando sale de noche? Sí. Y bueno, pues mi objetivo para hacer la hipnosis es, a ver, saber cuáles son las causas. Para mí, tenerlas claras, ¿no? Quiero decir que aparte del trabajo que he hecho conmigo personal, es algo que... Bueno, a ver qué sale. ¿Para qué? Bueno, pues para tomar conciencia y saber en qué y cómo trabajar en ello. De forma que mis decisiones cada vez sean menos basadas en creencias y programas y más, ¿no? Este es mi... Es mi objetivo por el cual hago esto. Muy bien, vamos a hacer una limpieza general, no se preocupe. Vale. Ok. Bueno, ¿menos nerviosa? Bueno, un poquito. Sí, un poquito menos. Ah, perdón, se me ha olvidado una cosa. El tema del sudor, yo he solido hacer masajes y en el momento en que iba a estar en contacto con la gente, no solamente al hacer masajes, igual solamente el hecho de estar en círculos o grupos, empezaba a sudar de una manera... Me pasa mucho. Vamos a ver. Ya está. Ponte cómoda y empezamos. Vale, me tumbo. Bueno, ahora me dices la postura. Está bien, ya veo la cámara. ¿Sí? Sí, más o menos. Está bien. Sino que si puedes bajarlo un poquito justo para tener media pared vacía. Ok. Ya está, ya está. ¿Ahí? Sí. Está bien. Vale. Bien. Ahora, Leticia. vamos a avanzar primero por una fase de relajación de diez minutillos. Yo voy a contar de diez a uno lentamente. y tú sientes que tu cuerpo se relaja lentamente. que se relaja cada vez más con cada respiración. y sientes tu cuerpo que se hace cada vez más pesado con cada palabra que digo. nueve. nueve. Sientes esta pesadez empezar de los pies y sientes tus pies pesados. pesados. ocho sientes esta pesadez llegar a tus rodillas y sientes tus piernas hundirse lentamente. mente siete sientes sientes esta pesadez llegar a tu cadera y sientes tus piernas tus piernas hundirse hundirse pesa seis desde este momento cualquier ruido ambiental cualquier movimiento a tu alrededor te hunde más cinco cinco tu espalda segunda pesada pesada segunda cuatro tu vientre tres seis segundos pesado tu pecho seis segundos pesado tu pecho seis pesado tres tres tus hombros pesados tus hombros pesados tus brazos pesados tes tres tus manos pesados pesados Dos. tu cabeza pesa pesa ahora cuento de uno a tres mientras cuento vas a un recuerdo o a un sueño uno dos tres me ha llegado una imagen de una antigua pareja y y una persona que bueno que yo considere maestro mío ¿una persona física? maestro espiritual para que me entiendas sí física y que sucede no veo la imagen de ellos dos y el lugar donde viví con ellos ¿son las mismas personas o son dos personas diferentes? son distintas observa si tú estás conectada con ellos energéticamente sí intuyo que sí dime cómo ves la conexión con esa ex pareja entre ti y ella pues lo veo en forma como de líneas como si fueran líneas láser una al corazón y otra en la zona genital y ahora observa la conexión con este maestro espiritual veo una línea más corazón genital y zona del del plexo digamos estómago plexo por ahí ¿quién ha sido entre los dos el primero a contactarse energéticamente contigo? pues me ha llegado el nombre de Carlos ¿o sea tu ex pareja? no el maestro vale vamos a ver ¿cuándo tú le autorizaste a contactarse contigo? ¿cuándo él tuvo el primer contacto? contigo energético vamos allí ¿qué año es? a ver lo primero que me ha venido en palabras ha sido una vida pasada vamos allí año ¿qué año es? 1870 Carlos ¿quién es en esta vida? ¿lo ves? creo que mi padre son las palabras que me llegan ¿es la misma vida que soñaste del hombre en la celda? no mira si en esta misma vida está también tu ex pareja la que vimos en principio de sesión si es posible primero dime ¿qué ves? ¿cuándo se instauró estos tres cordones energéticos entre tú y Carlos? dime ¿qué ves? una pregunta primero ¿los tres cordones se han creado al mismo momento o tuvieron momentos diversos diferentes? no lo sé solo me viene una imagen en la imagen lo que veo es como si hubiéramos hecho un ritual tanto con Carlos como con mi expareja ¿te prefieres a esta vida actual? no en una vida pasada ¿en esta vida que estás viendo ahora? sí dime una cosa este Carlos es tu padre ¿no? ¿o no? en esa vida sí o sea tú estás haciendo un ritual esotérico con tu padre ¿sí? ¿cómo se llama tu padre allí? Manuel ¿y tu expareja ahí en esta vida ¿cómo se llama? Isidro 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 ¿es un pariente tuyo? no ¿quién es? ¿un amigo? pues siento que había algo entre nosotros como si habría una atracción observa si tuvisteis una relación sentimental no sé si sentimental pero si sexual bueno estamos en el 1870 si tú con esta persona has tenido solo relaciones sexuales y no sentimentales entendido como construcción de familia bla 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 ¿cuándo han sido estas relaciones sexuales? ¿cuándo han ocurrido? ¿en qué ocasión? no me viene no bien cuéntame la escena ¿qué sucede en este ritual? solamente veo que estamos en el suelo ¿cuántos sois? con una somos tres con túnicas y las manos sobrepuestas una de la otra ¿cómo te llamas tú allí? Alicia me viene ¿cuántos años tienes? 33 ¿en qué país vives? Bélgica te digo todo lo que me viene me viene muy rápido ¿se has casado? no ¿trabajas? me viene que soy ama de llaves ama de llaves ¿llaves? sí o sea como si fuera la encargada de ser como la casera de una casa que abre habitaciones o algo así ok para los huéspedes o algo así ¿tu padre en qué trabaja? es como si estaría en la parte de de un bar ¿de un bar? sí ¿y Citro que como si fuera una cantera se decía antes ¿no? ¿y Citro en qué trabaja? bueno pues cuéntame qué sucede en este ritual estas dos tres en el suelo bien continúo es como un pacto de almas ¿quién es el que conduce el juego el ritual? no estoy segura pero creo que Carlos el maestro Carlos ¿y por qué tú y tu padre estás ahí? ¿qué queréis de este ritual? ¿me dejas? sí sí dime dime no iba a decir como seguir unidos en alma ¿me dejas hablar con tu padre Manuel? sí Manuel ¿me oyes? sí ¿cómo estás? bien ¿Alicia es tu hija? sí ¿la llevaste tú a este ritual o ella te llevó a ti? no fui yo ¿por qué? ¿qué queréis de este ritual? ¿qué buscáis? protegerla ¿o sea que es para ella? es para seguir unidos ¿quiénes? ¿unidos quiénes? la familia la familia familia ¿pero el ritual este mismo es para tu hija? sí también ¿y para tu familia? sí ¿y protegerla ¿por qué? ¿está en peligro? es mujer ¿y entonces qué pasa con las mujeres? considero que que es mi labor protegerla ya pero ¿por qué? los hombres no están en peligro y las mujeres sí ¿por qué? ¿qué pasa con las mujeres? son más débiles ¿y tú hace mucho que haces estos rituales o participas? sí ¿y dónde conociste a Carlos? perdona Isidro Manuel no será del pueblo déjame hablar con Isidro Isidro ¿me oyes? sí ¿cómo estás? bien ¿tú me conoces? sí ¿quién soy? eres Carlos ¿y dónde ¿y dónde me conociste? no sé dónde pero te conozco bien explícame qué estás haciendo ahora allí con Alicia a Emanuel es como seguir como seguir un ritual que no hay que cortar estás haciendo un ritual esotérico ¿no? sí ¿quién te lo ha enseñado? ¿quién te lo ha enseñado? lo hago con Carlos pero creo que ya sabía ¿quién es Carlos? mi amigo ¿dónde está Carlos? conmigo ¿en qué época? 1870 bien déjame con Leticia Leticia desconecta de todo y todos desconectan observa esta escena en este otro lugar esta otra época dime qué está sucediendo observe el ritual no sé es como que se me mezclan las imágenes lo que veo son pues eso las tres personas que he dicho antes con las túnicas hay risas y hay una copa de la que luego se bebe ¿qué hay en esta copa? no sé es como que veo una como si fuera un una aspirina pero pero grande es algo redondo ¿para qué sirve? me viene para inducir la mente ¿toma esos tres de esta copa? sí veo que sí ¿y qué sucede? cuéntame observa todo desde arriba dime qué sucede a ver me viene todo muy rápido a ver si las sensaciones es de que yo bueno es como si pierdo el control de alguna forma y se abre el permiso para mantener sexo entre los tres es algo así ¿ellos también han perdido el control o tú solamente? pues creo que que yo o por lo menos yo más no estoy segura pero yo sí ¿es la primera vez que estás en un ritual? ¿ese es el primer ritual? o sea ¿anteriormente hiciste sexo con ellos? me viene la palabra no entonces ahora observa esta escena siempre desde arriba pero energéticamente o sea viéndolo todo con el ojo de tu mente que ve todo lo que los ojos físicos no pueden ver observa las energías las entidades observa todo energéticamente dime qué ves es como que entre Carlos y bueno Manuel y Isidro veo que ellos tienen la la cruz del signo templario sí pero percibo que ha aparecido una una imagen más aunque es muy sutil pero siento que tiene otra forma que no es humana dime qué ves está como por detrás es es más grande ha llegado una entidad ¿no? sí bien ¿qué forma tiene esta entidad? pues bastante más grande que nosotros su color es gris sí los pies y las manos son grandes como con garras y la forma de la cabeza es como si fuera pues no sé una especie de cocodrilo o algo así observa toda la energía que fluye entre vosotros los tres que estáis teniendo sexo en este momento y dime qué hace este ser la energía que percibo entre nosotros es como si fuera una especie de orgía risas una orgía algo lo que me llega de manera como sutil es como si esta energía en ese momento con sus garras está absorbiendo esa energía es como que la introduce por sus manos por sus garras es como que se alimenta de esa esa energía sexual sí sí vuestra energía sexual sí algo desorbitado algo sí y aparte absorberla comerla ya lo que muquieras sucede algo más diferente no me llega me llega es como que ha aparecido ahora un símbolo en las tres frentes nuestras sí como si fuera parecido a la estrella de David que representa esta estrella o sea observa que sucede en vuestras frentes con vosotros desde este momento avanza no sé es la sensación de que como en ese momento en que la energía sexual está activada esa en la zona de la frente es como si fuera un chakra que empieza a moverse sí es como una zona de acceso mental para ellos o sea se abre un canal con vuestras mentes sí creo que sí obsérvalo si lo ves bien si no dime dime si ves un canal desde vuestras frentes donde apareció esta estrella sí veo una especie de de canal sí de las tres frentes sí y hacia dónde van esos canales hacia este ser y ese ser en qué parte de su cuerpo coge esos canales a su frente también y cómo está comiendo digamos así cómo está sustraendo vuestra energía sexual por dónde entra no es como si va directamente de frentes a su frente esos tres canales van a su frente o sea que la energía sexual está pasando por estos canales de la frente sí ¿cómo la ves esta energía sexual? ¿cómo la estás visualizando? la he percibido porque era como si fuera una escena de no me sale la palabra de sí como cuando estás en orgías o que se nota la energía está ¿pero la energía está fuera de vosotros o dentro? fuera de sí eso es fuera de sí ¿y esta energía se canaliza en esos canales de la frente? sí es como si la salida fuera esa o sea que está en vuestros cuerpos o que estaba fuera y luego despídame como lo ve ¿cómo veis este flujo? es como si la energía que nosotros desprendemos al al entrar en esa orgía sexual y de contacto sí va desde nuestro cuerpo hacia la zona de la frente bien y desde ahí va directamente hacia la frente de él perfecto y cuando él recibe esta energía bueno esta energía está también fuera de vuestros cuerpos como una un alón ¿no? bueno sí eso es eso es lo desprende nuestros cuerpos desprende es como si toda esa escena está cubierta de esa energía porque irradiamos esa energía cuando él recibe esta energía la pone en alguna parte de su cuerpo no sé la sensación que tengo es que como cuando a ver no pasa nada porque si tienes una sensación es muy débil la información no me gusta no hago nada con eso vamos por otro lado avanza en la escena y dime qué sucede es como que al estar en ese estado nosotros tres llega un momento de debilitamiento y es como si este se aprovecha para para acogernos ¿qué significa acogernos? acogernos o sea vosotros estáis ya sin energía habéis consumido toda la energía sí es como como que entras en un estado incluso que parece que estás drogado o sea que ya ha terminado el sexo sí ya no hay libido no y estás estás como si estarías sí como si estarías drogado o sea que estás tumbado en el suelo estáis tumbados en el suelo sí eso es como durmiendo como debilitado sí como si estarías como cuando estás borracho que ya no y qué sucede entonces a ver es que se me mezclan imágenes es como que de repente me viene una y luego paso a otra mira tú puedes ordenarlo tú puedes manejar lo que pasa en tu mente la primera imagen que te llega elige una vale bueno a ver la primera imagen era que él nos cogía pero luego ha habido otra imagen segunda en las que estamos tumbados en el suelo los tres en línea y este será aprovecha para acercarse a nosotros continúa toca nuestras frentes bueno toca nuestras frentes pero también toca es como que va pasando el cuerpo por el cuerpo o sea que es como que toca la frente y luego va por la zona del plexo es como si va pasando por los chakras si y mientras eso que sucede que está haciendo siento que absorbe energía o sea que está absorbiendo otras energías las que queden en vuestros cuerpos si es como si se alimentara de cada parte como si cada parte del cuerpo le aporta algo distinto bien y lo va cogiendo avanza en este recuerdo si madre mía parece que estoy loca dime dime tú dime joe me aparece un ovni ahora un ovni bien si qué sucede es que es last a ver leticia bueno leticia leticia estás observando otra época pero como leticia vale bueno veo este ovni qué forma tiene vamos por allá dime si su forma es redonda es redonda y una especie de cúpula en la parte de arriba sí veo luces cuánto es de grande ¿eh? cuánto es de grande más o menos pues bueno no sabría decirte pero vale de igual sí bueno ¿qué sucede? aparece un ser ¿de dónde? baja por por unas escaleras aparece un ser ¿qué forma tiene ese ser? piernas muy delgadas brazos también muy delgados y su cabeza es como si solamente tuviera un ojo grande sí solo uno ¿y el cocodrilo de antes dónde está? siento que está dentro ¿ha entrado en el ovni? sí ¿y qué está haciendo ahí dentro? pues ahora lo que me viene es que nosotros estamos dentro o sea os han llevado ahí dentro tumbados los tres ¿no? sí continúa observa si vuestros cuerpos físicos se quedan allí en el suelo ¿dónde el ritual? sí me imagino estabas ahí ¿no? ah no es otro recuerdo ese recuerdo del ritual ¿no? sí pero claro como me viene otra imagen entonces te explico la siguiente puedes elegir una sola al final te van a llegar se van a llevar siempre al mismo lugar o sea te llega una imagen te quedas con ella aunque te llegue otra más observa si sus cuerpos físicos vuestros cuerpos físicos están allí en el suelo vale bueno ahora que me dices esto lo que observo es que el cuerpo físico queda pero como si parte de la energía sí como si salen del cuerpo y van a este ovni muy bien y ahora observa que sucede dentro de este ovni tres camillas y los tres estamos ahí bien porque yo lo sigo viendo físicamente sí sí claro eso es la sensación es que este el grande el cocodrilo grande es como que es el que dirige sí y estamos rodeados de de estos seres de un ojo en en la cabeza con solamente un ojo son pequeñitos estatura humana diría yo vale sigue sí lo que siento es que hay una manipulación en los cuerpos siento que por la parte de los pies es como si ellos hacen algo en la parte de lo que es la planta del pie puedes acelerar el tiempo me dice exactamente que hacen en vuestros cuerpos rápidamente lo que me llega es que introducen un mecanismo de control ¿cómo lo ves este mecanismo en vuestros cuerpos? pues es como desde la planta de los pies se introducen como si fuera un hierro fino y como si sería una especie de de cuerpo metálico interno ¿a los que os ponen lo mismo? sí ¿os están metiendo los mismos implantes? no lo veo con claridad lo de los pies por ejemplo sí además es como si fuera como algo mecánico algo rápido es como que siento hasta el ruido es como que va ¿cómo se llama ese cocodrilo ahí que está organizando todo? me ha venido Fran bueno ¿me dejas hablar con él un segundo? sí si entieres no no pasa nada ¿tú oí? sí Fran ¿me oyes? Fran ¿me explicas ¿para qué sirven estos implantes estas cosas que estás metiendo en sus cuerpos? no me gusta darte explicaciones me las tienes que dar me las tienes que dar lo sabes, ¿no? ¿para qué sirven? nos sirven para controlarlos ya pero ¿de qué manera controlarlos? pues cuando pierden el control nos alimentamos de ello ¿ellos por qué hacen estos rituales? ¿qué le has dicho tú? ¿o qué le has dicho alguien para ti? según ellos ¿por qué hacen estos rituales? ¿qué pasa? para que se crean salvadores del mundo ¿ellos saben que vosotros los alimentáis de vuestras de sus energías? déjame me viene que no déjame déjame con Leticia Leticia sí pues observa ahora la muerte tuya en en la vida de Alicia observa ¿estás ahí? sí ¿cuántos años tienes? 92 me viene con 92 años ¿cuántas veces has hecho rituales esotéricos? 33 33 33 me viene ¿y por qué los hiciste? para sentirme protegida ahora observa cuando mueres ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? pues no me viene muy claro pero es como si estaría caminando por una especie de de túnel Leticia sí observa tu cuerpo de de noventañeras el cuerpo de Alicia sí observa si tienes implantes veo estos hierros de los que he hablado o sea que tenéis los mismos implantes que os han metido en el sí actual ¿no? sí vale observa si esos implantes te los llevas a la muerte sí creo que sí observa no hay prisa con calma observa sí es que me viene el cuerpo no lo veo con claridad pero me viene la imagen de que soy yo y veo los hierros que están bien ahora allí con esos implantes bueno con esos implantes ahora que estás allí vete al momento donde se decide tu reencarnación tu próxima reencarnación y dime dónde estás pues me es como si estaría presente a a la típica imagen de Dios o sea cómo es con barbas y observa si delante de él tienes esos implantes que te llevaste de la vida de Alicia sí y esa vida donde estás yendo ahora mismo es tu vida de Leticia o es otra pues me vienen imágenes de mi familia de mi hija deduzco que sí que es esta bien observa este Dios bueno pregúntale primero cómo se llama este Dios ahí me vienen dos nombres muy seguidos bien Juan me viene y luego ya ve ha sido muy seguido ya ve Juan ya ve sí vale ahora pregúntale cuáles son las condiciones de reencarnación en la vida de Leticia o sea cómo vas a vivir cómo va a ser esta vida pregúntaselo qué te está diciendo ojo es que solo me viene una frase me dice como que no voy a poder ser feliz vale ¿y por qué? ¿y por qué? ¿qué te contesta? si no te contesta dímelo es que vamos adelante es como que tengo que reparar algo del pasado pero no sé lo mismo de siempre el karma no estás feliz porque tienes que superar una prueba porque tienes que pagar lo que existe sí eso es ¿y te vas a reencarnar también con Manuel e Isidro? sí ¿por qué con ellos? pues lo primero que me ha venido es para aprender a ser libre bueno las veces son bonitas frases de todo ¿no? sí bien ¿ellos también se llevan los implantes al morir? es como si en Carlos veo que hay menos aunque también igual sí si hay menos o más pues sí o sea y en esta vida de Leticia Isidro va a ser tu pareja y tu padre va a ser tu maestro espiritual no en esta vida no es mi padre ya es tu maestro espiritual sí sí esto lo digo ah sí 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 bien ¿y se quedan los mismos canales que habéis abierto en la otra en la otra vida? o sea el canal sexual que se ha abierto entre vosotros tres ¿se ha mantenido en esta vida de Leticia? no me viene no lo sé bueno los tres en esta vida actual está desconectados energéticamente por la zona genital también ¿no? sí antes me ha venido esto sí observa observa ahora otra vez sí bien cuando tú sientes una excitación sexual rara exactamente ¿qué está pasando? observa lo tienes todo allí energéticamente delante de ti pues lo que me ha venido es como me ha venido la imagen de este el gran del cocodrilo es como si activan algo en ese momento para pues para alimentarse de eso o sea que los contactos de aquella vida con el cocodrilo se han mantenido también en esta con los implantes sí bien es lo sí vale entonces ahora que sabes cómo está la situación contéstame a esas preguntas sí si hay conexión si hay relación o no y si la hay dime cómo ¿de qué depende el bruxismo? si no ves nada dime que no ves nada no tienes por qué ver las cosas o sí o sí es que me me es confuso es como si fuera el implante que hay en la frente es como si este genera vale tú dime eso vale ¿por qué le confundes? dime lo que te dice no porque porque a veces no me viene con claridad es como es como si me viene mucha información muy rápida sí si tú sigues el consejo que te di antes o sea que cuando te llega mucha confusión dentro del caos de la confusión elige un recuerdo una información vale una vale la otra siempre te llega al mismo lugar sí es porque enrola en juicios bien es un implante vale y ese implante exactamente que te provoca bruxismo ¿para qué sirve? para desconcentrarme acúfenos ¿de qué dependen? es como que está unidos al implante de la frente y el de la garganta es como que interfiere en toda la zona esta de la cabeza ¿y esto para qué sirve? para impedirme concentrarme y que yo tenga claridad y se nota en la sesión ya bueno normal ahora dime ¿cuál es la causa esotérica del silay del problema que tuviste al riñón izquierdo? es inducir al miedo inducir al miedo ya pero ¿quién ha afectado o qué ha afectado ese riñón izquierdo? es como si a ver es como si al estar inducida o controlada mi organismo al generar todo todo lo que lo que ellos quieren que yo genere pues afecta es como si yo lo creo pero inducida por ellos o sea que es un efecto secundario del enemigo exacto esto sí bien ahora dime ¿cuál es la causa esotérica si la hay del mioma lútero? control sexual me viene o sea ¿verás su extracción de energía sexual? sí y esa es una curiosidad mía observa esa energía sexual ¿a dónde va? ¿para qué sirve exactamente? ¿y cómo la utiliza? bueno me viene de nuevo la imagen de dentro del ovni en el espacio donde está la camilla sí sí a ver y es que es como si si ellos en ese momento donde donde hay toda esa energía aprovechan ese momento para 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 extraerla te estaba pidiendo ellos para que la utiliza si lo ves si no lo ves dime que no lo ves no solo me viene es para alguna creación suya pero no sé cuál vale es para ellos para hacer cosas ¿no? sí alguna creación suya es lo que me viene ok cuál es la causa esotérica de la ansiedad y de las crisis de pánico me viene lo mismo es un impedimento para yo estar centrada es todo lo mismo razón esotérica del cansancio y de la falta de concentración para lo mismo ok voy a averiguarlo ¿qué te induce a pensar que no puedes salir adelante sino con el apoyo de hombres seres masculinos es como es que ha sido transmitido de madre a voz es como algo que está muy arraigado eso ahora lo vamos a ver ¿de qué depende el bloqueo en la garganta? me llega también un impedimento para crear bueno siempre depende de las que hacer sí es que me viene si es ¿de qué depende el sudor en las manos irregular cuando tiene que hacer un masaje o algo de eso? es como para evitar que yo contacte ¿para evitar que yo contacte? sí pero que haya un contacto pero es como si fuera un contacto más allá ¿para evitar ese contacto? sí ¿contacto con quiénes? no a ver es que es como si fuera una protección hacia mí misma no sé cómo explicarlo ahora te digo una cosa si quieres romper con toda esa interferencia entonces eliminar esas consecuencias esotéricas sí totalmente entonces ahora llama al responsable de todos bueno creo que es este ya ve o algo así Juan ya ve ¿es él? sí ese era bueno uno el cocodrilo se llamaba Fran sí ¿quién es el jefe de todo eso? el responsable de todo eso ¿quién es el marco de eso? es que me vienen las dos imágenes de los dos no se puede los dos entonces ve delante de los dos otra vez vale y le dices que tú no aceptas ya sus condiciones tú anulas todos todos los acuerdos tú anulas todos los rituales hechos en pasado en otras vidas otras existencias tú revocas cualquier tipo de acuerdo con ellos díselo y me cuentas qué sucede ¿qué ves? bueno ha habido una seriedad pero pero nada más saben que que no hay marcha atrás hay una seriedad o sea que se quedan muy seriosos sí ¿nos enfadan? no pero porque siento que ya es como que ¿para qué? bueno para uno sí continúa sí hay un enfado pero sí ¿qué sucede entonces? cuéntame les veo les veo frente frente a mí y vale ahora entonces vuelve a tu cuerpo a la tierra en tu cuerpo de Leticia y dime cómo están removiendo todos los implantes que te han metido es como que se resiste pues no sí dile que no pierdan tiempo que remuevan todo y me cuentas me comentas cómo lo hacen qué sucede qué estás viendo etcétera estaba comenzando por lo de las plantas de los pies bien como con una especie como con una especie de hierro que los absorbe que los atrae pregúntasele a este maestro espiritual y a esa expareja si quieren hacer lo que estás haciendo tú o sea desconectarse totalmente de ellos pues me ha venido que no bien perfecto sigue con lo tuyo cuéntame cómo te desconectan todo el que está en los pies es el que tiene forma de bueno de cocodrilo para que me sin embargo hay a B le veo en la zona de la frente cómo es es como que empieza a girarlo a girar ah el de la frente el implante dices sí sí para sacarlo los de las piernas están están ya en la zona genital es como si pondría algo y lo absorbe vale más que verlo algo físico lo siento energéticamente vale es lo mismo sí lo siento así es como si la absorbe y sale por la zona genital perfecto y lo hace con la mano además es como si de la misma forma que lo lo chupaba lo está lo está sacando la zona del plexo también lo hace de esta forma si quieres puedes acelerar el tiempo sí es que me cuesta haberlo finalizado me cuéntame lo que sucede si me entero también después del plexo estaba a la zona del corazón era lo veo como una forma distinta era como si habría como una especie de redondel con una forma de X y ahí estaba como si fuera una especie de tuerca como si estaría atornillado y lo está no me sale bueno sacando bien continúa en la parte de la garganta también en la parte de la garganta era como si habría una especie de agujero con un tubo y se está sacando como si fuera un cilindro sí el cilindro entonces se cierra ¿no? se saca el cilindro y se cierra esa esa zona y y y de ahí hay como una especie de de cables que iban a los oídos se está sacando también veo las las garras de él y lo está lo está sacándose es muy fácil todo siempre se hace por tu voluntad es imposible hacerlo de otra forma lo que ha pasado antes era por tu autorización querías protección pensabas que te protegían y le diste autorización ahora no cambiaste el día todo se anula sigue contando sí lo que veo es que queda uno en la zona de la cabeza en la parte de arriba se está se está quitando también está saliendo me viene en las manos también ahora en la palma de las manos es como si abría algo en la palma de las manos eso te hace sudar por no sé acaso sí y para qué servía exactamente ese sudor raro es un impedimento a que yo a que yo esté bien a que yo contacte a que tenga contacto con la gente ¿para qué? es como para mantenerme aislada ok sigue que te quiten todo lo último que queda sí están quitándolo de las manos ya está ya estás libre de implantes observa observa tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies para un control general un chequeo y dime y dime que ves está bien está libre ¿no? vale ahora ahora sube tus frecuencias hasta que lleguen a tu valor ideal y estés bien energéticamente bien eso eso ¿cómo lo hago? queréndolo o sea ¿cómo te sientes tú ahora mispo? dime yo ahora estoy relajada bien ¿te sientes bien? sí por ejemplo para que lo veas ¿quieres ser feliz? sí bien busca la frecuencia para que tu energía se vuelva a ser felicidad que tú la interpretes como felicidad y dime ¿qué sucede? lo que sucede es que cuando he escuchado esas palabras es como si tendría una pequeña resistencia bien observa qué es lo que está haciendo resistencia observa ¿qué ves Leticia? me aparece otra vez este hombre este este ser ¿el ser cuál? el el cocodrilo bien observa cómo estás conectado a él todavía desde aquí desde el corazón bien dile que te quite todo todos los implantes todo y dime qué sucede ¿qué está haciendo? si no está haciendo nada dime que no hace nada no, no está es que no está lo que sigo viendo la conexión ya, pero si tú no me dices nada perdimos tiempo porque sí, sí pero tú la dispuesta la tienes dámela sí pues sigo viendo la conexión y está como parado dile que te quite los implantes que rompa la conexión tú no quieres puedes hacerlo tú el hecho de que lo haga él es para que tú veas que está sobre tu voluntad pero es que lo mismo que lo hagas tú o lo haga él vale entonces dile que lo quite dime vale vale veo su veo su garra que lo está quitando pero yo también cojo mis manos y a la vez las pongo y quito ese es como si fuera un cable es lo mismo ah cuando no tengas nada más ninguna conexión con él dímelo me doy cuenta que me cuesta dejar la imagen es esta es como que me quedo ahí anclada la ha quitado la conexión está quitada rota sí sí stop dile a ese ser que salga de un portal dimensional si tú no me das la información y no puedo decir vale vale que tienes que hacer entonces se pierde solo tiempo que es energía que se va vale bueno pues ese se ha quitado también otro cable de aquí sí bien fuera sí cuando no tengas nada más ninguna conexión con él avísame vale ya está es como sí es como que antes estaba viendo los implantes o hierros y ahora es como que han aparecido como si fueran cables vale sí es otra densidad energética es como otro material digamos otra de sí pues me sí me llegaba en esa imagen el de aquí sí pues hay que ver todos con filtros diferentes cada vez sí chequeo y ya está se hace un si no te funciona algo es que algo está pasando entonces no llegas a la felicidad algo está pasando vale hay que activar otro filtro que ya lo activaste ahora dile a todas estas entidades que se vayan de tu esfera energética definitivamente por sus portales vale ahora sí veo les veo girar les veo girar y que se va bien ahora sí bien ahora sí búscate la frecuencia de la felicidad ahora sí he conectado con ella ¿eres feliz? sí pues busca tu valor ideal tu cantidad ideal busca la sensación mejor para ti sí bueno me estoy creando imágenes vale es igual pero no perdamos tiempo ahora sí observa tu futuro próximo con estas condiciones de ahora claro dime cómo lo ves ¿cómo te ves tú? pues ahora me emociono me veo feliz observa si aprietas los dientes de noche no me veo relajada observa si tienes acúfenos no la imagen que me viene es de verme a mí además me veo con una sonrisa y me veo me veo bien pues ya está solo una cosa dime si tienes la sensación ahora de depender del hombre del ser masculino para salir adelante pues lo que siento siento más mi fuerza que sé que la tengo es como que sí conecto más con con mi parte fuerte con mi o sea tú ves que está solucionado se ha aburrecido dímelo no no lo siento perfecto ya está bueno antes de cerrar la sesión ¿quieres decir algo a tu parte consciente que quedará grabado en el vídeo ya que estás ahí a mi parte consciente sí pero como que dime algún mensaje que te llega para ti de ti mismo ahora soy consciente de que tengo fuerza de que soy capaz de que conecto con mi centro ahora soy consciente de ello entonces ahora Leticia desconecta de todo de todos sal del ambiente hipnótico vamos a regresar al presente de donde estoy hablando uno tu cuerpo es muy ligero se está quedando muy ligero lo sientes como flotar la sensación es maravillosa te sientes muy bien dos sientes tu fuerza tus frecuencias el cuerpo que recupera su fuerza te sientes bien enérgica fuerte tranquila tres sigue así eres feliz sientes una sensación de bienestar estar por todo el cuerpo totalmente ligera libre fresca reposada te sientes muy bien cuatro sigue así feliz 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 cinco abre los ojos oh la la como te sientes como te sientes uff bien pero estoy un poco normal físicamente como te sientes bien aturdida 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 pero bien estado de ánimo bien bien te dejo descansado entonces porque tienes que completamente recuperar el presente quieres que se publique el vídeo si no se saluda a todos yo corto la grabación adiós vale